En la sabana africana, es una mezcla rara porque lo voy a contar, en afro pero en chileno, porque eran chilenos los protagonistas, para darle un color Marcelo, ¿entiendes? Está muy bien. Mire, esto ocurrió así, prénteme atención, le pido por favor. Estaba Tarzán arriba del árbol, a gran altura, unos 40 metros, un árbol frondoso, una especie de baobab Marcelo Torres. Estaba arriba con la novia, entonces le dice, oye, quiero si llame alguna hueá para comer una fruta, alguna cosa. Y le dice la novia, oye, muévete, oye, si querés que soy el rey de los monos, muévete. Entonces agarra Tarzán, agarra la liana, y se manda, pasa de una liana a una, de una liana a la otra, de una liana a la otra, y pa, se corta la liana y se hace remilcagar. Cae 40 metros de altura, destrozado, sí, se sintió el solo grito, ¡ah! Se siente eso, cuando abre los ojos, estaba con el doctor de los monos, una especie de mandril, parado al lado, todo pintado. Estaba, lo miraba al mono, lo ocultaba, con los dedos grandotes, los dedos así como racimo, lo tocaba. Entonces le dice, ¿qué pasa? Le dice, no, le dice, no sabes, te diste un golpazo. Le dice, oye, ah, no, está chileno, de veras, está chileno. Le dice, oye, no sabí, güey. No, te diste un golpazo, le dice, ¿qué pasó? No, mira, oye, le dice, con esta rama te sacaste un ojo, cállate. No, sí, pero tranquilo, porque te pusimos un ojo de águila, mira, vaya a andar pulento con este. Y mi brazo le dice, no, es que en la caída te lo emputaste, le dice, te golpeaste con una hueá. Así que te pusimos el brazo de un gorila que había muerto, y mira cómo te quedó. Así que no lo muevas mucho, porque tenés que venir a control después. Pero eso no fue lo peor, ¿qué pasó? Que en la caída, dando vueltas con una liana, se te enredó ahí en el ganso. No, se te cortó el muñeco de raíz, güey. No, güey. Sí, pero tranquilo, porque se había muerto un elefante chiquito. Así que ahí, mira la costura nueva, le dice, impresionante, costura invisible. No, le dice, así que, vente en unos meses que te voy a hacer el control. Oye, pasan dos meses en la sabana africana, ahí se escuchaban los tambores. Llega Tarzán. Estaba el rey de los monos. Le dice, oye, ¿cómo estás? Le dice, mira, te voy a ser honesto. Le dice, mira, el ojo de águila increíble. Me paro, veo toda la sabana a kilómetros, güey. Veo todo, no se me escapa ni una güeya. Y el brazo de gorila, no, increíble, güey, se pone loco. Un león, pum, una piña, chao. Un cocorrilo se pone loco, un combo, chao, a dormir. No, estoy bacán. Y con la trompita, el elefante. No, ahí eso te quería decirle. Dice, porque el güey va, va olfateando todo, va olfateando, lisqueando, lisqueando. Y cuando encuentro una güeya que le gusta, va y me la mete por el pato. No. ¡Aforo!